Degradación en reposo. Las baterías de los coches eléctricos pueden estropearse e incluso quedar inservibles, si pasan mucho tiempo sin enchufarse, en periodos de varios meses. Si no se recarga con cierta frecuencia, la batería de alto voltaje de un vehículo eléctrico puede sufrir daños irreversibles. Estos daños son consecuencia del paulatino descenso de tensión en las celdas de la batería. Es un proceso denominado autodescarga, a partir de cierto umbral mínimo que se sitúa alrededor de los 2,5 voltios, aunque depende del tipo de celdas. La descarga es tan intensa que el cátodo de las celdas sufre alteraciones en su composición que van a hacer imposible recargarlas nuevamente. En la práctica, este deterioro se produce en todas las celdas de la batería de manera simultánea, haciendo inservible al paquete de baterías. Un coche eléctrico pierde alrededor de un 1% de carga de batería cada semana. A este ritmo, una batería completamente cargada que permaneciera aparcado tardaría dos años en acercarse a la zona en la que podría comenzar a deteriorarse. Pero existen aspectos que pueden acelerar esa descarga. Aspectos que afectan a la descarga de la batería. La temperatura. El exceso de temperatura deteriora por sí mismo y al margen de la descarga la química de las celdas. De esta forma, no es nada recomendable aparcar un coche eléctrico a alta temperatura. Por ejemplo, con picos de más de 40 grados centígrados, porque la batería va a sufrir bastante y se va a autodescargar un poco más deprisa. Nivel de carga. La autodescarga es un poco más rápida cuando la batería está cargada al 100%. Además, una batería completamente cargada envejece más deprisa que una con un nivel de carga medio. Por esto, la mayoría de fabricantes recomienda que, de cara a periodos prolongados de inactividad, hay que dejar la batería con un nivel de carga de entre el 50 y el 80%. Tarías de mantenimiento que va a llevar a cabo el vehículo mientras está aparcado. Se trata de procesos automáticos de los que no somos conscientes, que varían de un fabricante a otro, y que se pueden traducir en consumos de energía relevantes, al menos desde la perspectiva de dejar el coche parado durante varios meses. Un ejemplo de consumo es el que tienen todos los módulos de Tesla cuando están aparcados. Especialmente si se dejan activadas funciones como el modo centinela, que vigila lo que ocurre alrededor del coche e incluso graba si detecta actividad extraña a las cercanías. Cuando aparcamos un Tesla, nos bajamos y nos alejamos. El coche se apaga y cierra de manera automática. Y podemos pensar que está desconectado por completo. Pero parte de las funciones del coche siguen en marcha. Por eso, cuando nos acercamos de nuevo y simplemente llevando nuestro móvil en el bolsillo, el coche está preparado para detectarnos y abrir las puertas. Después, cuando nos sentamos al volante y pisamos el freno, la pantalla del interfaz con el usuario se pondrá en marcha de manera instantánea, sin ningún retraso, como si nunca se hubiera apagado. Y es que realmente nunca ha llegado a apagarse. El consumo de un Tesla con modo centinela ronda el 3% diario. Obviamente, eso puede traducirse en una descarga completa de la batería en menos de un mes. Incluso desconectando el modo centinela, los Teslas presentan un consumo más elevado que la media de los modelos. Afortunadamente, cuando la carga de la batería desciende hasta alrededor del 5%, un Tesla activa su modo de sueño profundo y deja de consumir energía. Esto protege la batería durante el almacenamiento. Aunque, a cambio, desactiva todas las funciones de confort y conectividad. Casi todos los demás modelos eléctricos presentan también consumos que reducirán de manera paulatina la carga de la batería, y en mayor medida que la propia autodescarga de las celdas. Por ejemplo, todos los eléctricos dotados de servicios telemáticos tienen que mantener su módulo de comunicación alimentado de manera continua. Y se trata de un dispositivo que está conectado a la batería de 12 voltios. Para evitar su descarga completa, el coche va a chequear de manera periódica la tensión de la batería de baja tensión. Y si desciende mucho, va a activar la batería de alta tensión para mantenerla cargada. Otra fuente de consumo es la propia climatización de la batería. Algunos fabricantes mantienen climatizada la batería del coche mientras se encuentra aparcado. Si el coche está en el interior de un garaje, no va a haber ningún problema. Pero si lo dejamos aparcado en el exterior y bajo condiciones de frío o calor extremos, el coche va a emplear energía de la batería para controlar la temperatura de la misma. Y eso va a acelerar sensiblemente el ritmo de descarga. Consejos para un buen aparcamiento. Aparcar el vehículo en un garaje cubierto, con una temperatura controlada y estable, y siempre inferior a los 30 grados. Casi todos los garajes son lugares tranquilos, oscuros y dotados de una temperatura constante en el entorno de los 23 grados. De manera que son lugares ideales para aparcar un vehículo eléctrico. Dejar el vehículo con un estado de carga de alrededor del 80%, que representa un buen compromiso entre nivel de carga y máximo tiempo de almacenamiento. Por supuesto, y si el vehículo dispone de un sistema de preclimatización programable y activable sin estar el coche enchufado, asegúrate de que no está activa ninguna programación. Utilizar los servicios telemáticos del vehículo. Si el lugar elegido para el aparcamiento tiene cobertura, puedes utilizar los servicios telemáticos del coche para, transcurridas un par de semanas, comprobar el ritmo de descenso de la carga de la batería. Sin cambios en las condiciones de almacenamiento, ese ritmo no debería de haberse alterado durante el resto del almacenamiento. Dejar el vehículo enchufado. En el peor de los casos, y si quieres una tranquilidad total, recuerda que siempre puedes dejar tu coche enchufado. Y en los modelos más modernos, con carga limitada al 80% o el 60%. De esta manera, el sistema mantendrá la carga de la batería a un nivel constante durante todo el tiempo que dure el almacenamiento. Casos reales. Tesla. A continuación se desarrolla el estudio realizado por Tesla sobre toda su flota de Model S y X, que ya ha recorrido varios cientos de miles de kilómetros, para ofrecer un dato sobre la degradación de sus baterías. El resultado es una cifra concreta de la pérdida de la capacidad de sus baterías a lo largo del tiempo que puede considerarse muy cercana a la realidad. El estudio ha sido publicado en el llamado Informe de Impacto 2022 de Tesla. Según la compañía, han estado trabajando mucho para poder extraer estos datos concretos. El estudio ha sido realizado sobre la plataforma del Model Model X y Model S. Los Tesla Model X y Model S, con los que se ha llevado a cabo esta prueba, llevan equipados con las baterías NCA de celda cilíndrica de formato 1865 suministradas por Panasonic. Tesla ha declarado en su informe que tras un recorrido de 322.000 kilómetros, su batería tan solo ha registrado un 12% de degradación con respecto a sus niveles de fábrica. De media, el Model S y el Model X pierden un 1% de capacidad cada 26.816 kilómetros recorridos. Es decir, aproximadamente 6 kilómetros de autonomía. Casos reales. Estudio Recurrent Auto. A continuación se desarrolla el estudio publicado por Recurrent Auto sobre la degradación de la batería de un vehículo eléctrico. El informe analiza algunos vehículos eléctricos lanzados hace años, es decir, modelos pertenecentes a las primeras generaciones, por lo que cuentan con un mayor kilometraje recorrido, repasando un total de 15.000 vehículos eléctricos diferentes. Sin embargo, desde el estudio señalan que los modelos eléctricos aún no tienen un recorrido vital suficientemente largo para saber con exactitud cuánto pueden llegar a durar una batería en situación óptima. Solo se ha precisado un cambio de baterías en 1,5% de los vehículos. Sin contar los coches desechados o desguazados por completo debido a factores externos como los accidentes. Pocos vehículos han necesitado un reemplazo incluso después de concluir el periodo de garantía que suele ser de 8 años o 160.000 kilómetros. Unas marcas más y otras menos. La mayoría de los fabricantes apuntan a que las baterías deberían durar en torno a los 20 años. Hasta ahora, pocos vehículos eléctricos tienen esa edad, por lo que realmente no es algo que se sepa a ciencia cierta. En el estudio destacan principalmente dos coches, el Chevrolet Bolt EV y el Hyundai Kona eléctrico. Sin embargo, esto tiene una explicación. Ambas marcas se vieron obligadas a llevar a cabo una importante llamada revisión de muchos de sus vehículos debido a un fallo en el sistema de baterías. Algo que quedó solventado después de este reemplazo masivo. Después de estos dos casos concretos, en la lista se encuentran el Nissan Leaf y el Tesla Model S. El primero de ellos es uno de los más veteranos del segmento. De hecho, los que más sufren un reemplazo de baterías son los matriculados en el año 2011. Es decir, más de 12 años de trayectoria vital. En cualquier caso, tan solo el 8,3% de los Leaf vendidos han necesitado un cambio de batería. O lo que es lo mismo, el 91,7% no lo han necesitado. En el Tesla Model S existe un caso similar, pues los que más han sufrido este reemplazo son los comercializados en el año 2013. Y tan solo hablamos de un 8,5% de los matriculados. Casos reales. Estudio Recurrent Auto. Degradación de las baterías. Los gráficos muestran la degradación que sufren las baterías según su capacidad. El Nissan Leaf es uno de los que mejor aguanta la autonomía inicial, aún después de superar los 160.000 km. Contrariamente, una de las degradaciones más acusadas la presenta el Tesla Model S con la batería de 100 kWh de capacidad, la cual disminuye notablemente su rendimiento al poco tiempo de comenzar con su labor. De hecho, esta es la versión del Model S que más autonomía pierde porcentualmente con el paso del tiempo, según el estudio. Casos reales. Estudio Recurrent Auto. El Ford Mustang Mach-Ed o el Hyundai Yoni 5 aún no tiene un recorrido vital tan extenso como para poder analizar su degradación de forma efectiva. Ambos vehículos después de más de 100.000 km en su odómetro cumplen con creces y mantienen una autonomía bastante correcta. Consejos para alargar la vida útil de la batería. A continuación se desarrollan las principales medidas a tomar para que la batería no se degrade y pierda capacidad con el tiempo. Cuantas más descargas y recargas, menor es la vida de la batería. Se recomienda realizar los ciclos de carga-descarga menores posibles. Si es posible, recargar la batería cuando esté próxima al 20% hasta el 80%. Utilizar la recarga inteligente. La recarga es gestionada por el BMS del vehículo o un software externo que controla el balanceo de las celdas, temperatura, tensión, intensidad etc. de la batería. La recarga inteligente gestiona la cantidad de energía y potencia que se suministra a la batería para que se degrade lo mínimo posible. Evitar las temperaturas altas y bajas. Hay que evitar las altas y bajas temperaturas estando estacionados, porque normalmente el sistema de refrigeración de la batería no está en funcionamiento. Lo mejor es aparcar el vehículo en un parque encubierto con una temperatura constante si es posible. Cuando el vehículo está encendido el sistema de refrigeración está funcionando gestionado por el BMS de la batería. Actualmente todos los vehículos eléctricos tienen refrigeración por líquido. Hay que cambiar el líquido refrigerante cuando lo recomiende el fabricante del vehículo para que la batería funcione en el rango de temperaturas apropiado. No recargar la batería al 100%. Un estado alto de carga próximo al 100% degrada la batería. Lo recomendable es que el estado de carga esté entre el 20 y el 80% de su capacidad. Consejos para alargar la vida útil de la batería. No consumir toda la energía de la batería. Los estados de carga demasiado bajos perjudican a las baterías, porque los componentes internos sufren mayor estrés. Se recomienda utilizar hasta el 20% de la carga de la batería. No realizar recarga rápida. La carga rápida degrada la batería más rápidamente que la carga estándar, por lo que se recomienda usarla cuando sea estrictamente necesario. Se recomienda utilizar la recarga más lenta posible. Evitar las descargas rápidas continuadas. Descargar una batería demasiado rápido también lleva a una degradación pericodo de la batería. Las aceleraciones fuertes de manera continuada degradan la batería, por lo que se recomienda realizar una conducción eficiente e impartir formación a los conductores. Otros aspectos a tener en cuenta. Es exponer las baterías en ambiente demasiado húmedos. Evitar daños físicos y mecánicos como golpes bruscos o pinchazos.